En algún lugar, a las afueras de Berlín, Wolf y sus aliados rusos se estaban preparando para destruir Londres. Y yo seguía sin tener ni idea de dónde estaba la base de lanzamiento. Conocía la ubicación del despacho de Wolf en el centro de la ciudad. Y si allí no encontraba lo que buscaba, en un edificio ministerial que había cerca podría conseguir más respuestas. La batalla de Berlín se encontraba en el momento cumbre. Combate cuerpo a cuerpo en cada calle, francotiradores en cada tejado, tanques en cada puente y cada plaza. Los alemanes quemaban sus documentos para evitar que cayeran en manos rusas. Tenía que moverme con rapidez. Pues muy buenas chicos, soy John Aki y bienvenidos al capítulo número 9 de Nipe Elite V2. Y nos están diciendo claro que vamos a morir en esta fase. Así que vamos a ponernos... Alcoh, esto no quiero, no quiero, no quiero. Adelante tío. Llegué hasta el metro en Filtre C. En Filtre C. ¿En dónde tío? En el cuarto general alemán. Muy bien. Pues ya está. Pues ya está. Aquí peleándose los rusos y los alemanes. Y dando por cubra. Ya tiene tanque. Eso no me gusta. ¡Añerda el tanque, hombre! ¡Añerda el tanque! ¡Añerda el tanque! ¡Hala! Muy bien. Esto ya no me gusta. ¡Estos son rusos! ¡Hala! En el centro del cerebro. ¡Estos son rusos! ¡Estos son rusos! Muy bien. Le he pillado por ahí andando. ¡Cáñate el culo! lo tenía en brazos y le pegaba que buena hay francoteadores por ahí, que cosa rara, y los alemanes que hacen ah, quería darle a los dos in the face si quiero ser más foro, quiero apuntar mires, mires que puta te he visto, te he visto, te he visto, movimiento y bueno, me voy a traer chiquitira el cazo tiras cazo dentro de la farola por ahí que hacéis, que hacéis en vuestra vida pechamen ese donde va y en el pulmón, que ese hombre no fumaba bueno, si le metiera alguno no chillen, no chillen, no me llame a nadie hay alguien más por ahí e, 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 e pat, plato a tu hostia que le digan la granada la granada y todo mierda que se me va me cago ya donde vive? ese donde vive? han muerto, han muerto se ha parado, sabe? no tengo miedo de los rusos bien, el pechamen todo de puta no hay más fragmentos de la reina me cago... tío, porque no se pelean entre ellos en serio? donde estan? donde estan? porque no los veo? ah, vale, vale, vale vale, vale joder, puta no hay que ir chungo, chungo, chungo joder, tío que pasa? que pasa? que te doy? ok cabrón 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 no estas tonto y ah, peña tu tu más ruso, ruso, ruso deja en par, deja en par hola y la orejilla, de un oído, una entre por otro me cae ahí hay este, entretenido, este entretenido con ello no hay ninguno más, ¿no? no puede ser, me cago en tu puta madre corre hijo de puta, míralo Dios, que tira cazos sin ver Dios disparo más raro me he sacado va a salir por aquí sal Dios me voy a dejar ya tranquilo o no me voy a dejar tranquilo no no me voy a dejar tranquilo Dios Dios hombre herido ¿dónde está el hombre herido? puta madre ahí hay un Dios ahí ha pasado algo, ¿eh? no sé si es el primero, el segundo Dios qué buena buenísima ¿dónde vas? cacho, cabrón cabrones ¿te anima? me va a decir que he cogido a meter tapado a sordao madre mía madre mía madre mía eh, eh, eh vámonos objetivo nuevo busque los planes de Wolf en su oficina a y sonido esto está pitando vamos a ver si es este un buen revin otro Buen tiro, buen tiro, sabía que había que eliminarlo Perfecto, allí hay más Uno, otro, dios mío, súper petado, eh Otro allí, por lo que paréis, ¿sí? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Se me habrá olvidado alguno? Eh, 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 a ver Espera, espera, espera Que seguía alguien ahí, directamente al que tengo que quitar a ese de ahí Una chorra Chorra, eh Es el que tenía que ir fuera Y ahora Me quito ¡Úntate! Creo que ha salido, creo que ha salido, eh No puede ser ¡No, puta caja! ¿Dónde te he dado? Vale, perfecto, perfecto Esto va de puta madre No hay ruido, no hay ruido Ahora Muy bien Ahora me tengo que quitar a ese de allí Para que los otros no, ¿sabes? ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vamos para adentro Que le den por culo a esto Todo era un desastre Obra de los alemanes Habían quemado los papeles Tenía que haber algo que me sirviese ¿Dónde va alijado eso? Es un viejo truco, pero es bueno Bingo Era el plan de fuga de Wolf Ajá Antes de acudir a mi cita con ese loco Debía parar el lanzamiento del OV2 Aquí no haría nada útil Solo me quedaba el ministerio Al otro lado de la plaza Sí, ahora hay que cruzar la plaza ¿Sabes? Que es lo más guapo Y me están buscando todo Jotino, encuentre información Que le ayude a encontrar la base de lanzamiento Casi nada Tú verás Tú verás, te voy a restar aquí No sé que vaya bonito No sé que vaya bonito Venga, a irme. No sabéis nada. Mierda. Mierda por ahí, ¿no? No da igual, me quería cargar el camión. Ya está. Su puta madre, francotiradores. Me ha disparado a un francotirador. Ven, ven, ven. Chube, chube. Chube que vi un francotirador aquí. Lo acabo de ver. Ya he tirado, cabrón. Hijo de la cama. Puta. ¿Dónde hay que ir? ¿Por dónde se entra por ahí? Está cerrado. Corre. 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 Mierda. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Que peña, tío. No se han juntado, ¿no? No. Pues sí. Me he cargado al oficial. Me he cargado al oficial. Por cabrón. Toma, toma. Precioso ese tiro. ¿Ya? ¿Me van a dejar ir o no? ¡Vámonos! ¡Corre! Sube. ¿Y ahora qué? Fuego. Para arriba o para abajo. Para arriba, ¿no? Para arriba o para abajo. Encuentro información que le ayuda a encontrar la base de lanzamiento. Las UB2. Misiles. Están jugando al poke. Al poke, no. Ese es muy raro. Es un al poke. El mapa mostraba las bases alrededor de Berlín. Solo quedaba una operativa. En territorio ocupado por los rusos. Tenía que ser allí. ¡Uy! Francotiradores. Madre mía. Ahora voy yo por el tejado, soldado. Sí. Por el tejado, me también... Eh. Me también... Me he asesinado. Qué tío en el ojo. No sé por dónde. La criativa será. Vale. No habrán floreo tirado aquí, ¿no? No. 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 Vale... Yo. Un barro pero tú y yo. Eh. Oh... ¿Qué está allá arriba, chora? Dios. Míralo Vale, vale, te veo, te veo Te veo Creo que hay más de uno Tío, si está lejos, ¿eh? Tío, en el bigote Vale, si veo bien Si veo bien, allí hay uno Vale, vale Y creo que he visto, ha visto a ese tío Ese sí es verdad que no lo he visto Eh, eh Ese es chungo, ¿eh? Chungo, ¿por qué no? Dios, 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 Dios ¿Eh? Joder En la nariz Se camuflaba, tí Y por ahí me están disparando a alguien Por aquí Es que no se ve, casi, ¿no? Oh, vaya Vámonos Espero que no haya más ¿Qué es por aquí? Busca, busca Hay algo más He visto algo He visto algo, he visto algo, he visto algo He visto algo He visto algo Allá arriba Allá arriba, ¿lo veis? ¿En el cable? ¿Allí? Me cago en la No se mantiene ¡Dios! Lo que no sé es por qué no salió cámara ¿Qué tiene esto? ¡Eh, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¿Y si están en...? Allí O sea, jovencillo, ¿eh? Y otro ojo que le se ha llevado Vámonos, vámonos Me parece que no hay nadie ¡Hostia! Me ha quitado, me ha quitado No hay nadie, dice Vale, este sí es verdad que no lo veo Este no lo veo Voy a tener que salir, no lo veo No, este no lo veo, ¿eh? No, no lo veo Me cago en todo Sea posible, tío Este no lo veo ¿Dónde me está disparando? Nada, que no Este no lo veo Vamos, vamos, irnos ¿O no? Corre, corre Corre ¡Uff! ¡Qué suerte! Bueno, chicos, que dejamos el capítulo Número 9 de Knight PLT-V2 Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Un abrazo!